Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el libro de mi primer año en el Network Marketing. Y bueno, este es el capítulo número 2 que dice evitar la trampa del gerenciamiento. ¿Qué quiere decir esto de evitar la trampa del gerenciamiento? Bueno, un error que se comete muy a menudo cuando tú ya tienes un equipo, cuando tú ya tienes personas inscritas contigo en donde tú eres su líder o patrocinador, es que dejan de seguir inscribiendo a más personas. O dejan de seguir prospectando, dejan de seguir haciendo reuniones de oportunidad o bueno, dejan de hacerlo porque se empiezan a enfocar en su equipo, empiezan a ayudar a su equipo porque creen que ahora lo que tienen que hacer es supervisar a su equipo para de esta manera poder crecer. Esto no está bien porque, bueno, cuando tú eres el patrocinador de alguien, esto es como si tú fueras su papá. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En este negocio lo que tienes que hacer es predicar con el ejemplo. No les puedes decir a tus hijos que se formen, que se porten de tal manera si tú no lo estás haciendo, ¿no? Si tú no lo haces así. Entonces tienes que predicar con el ejemplo y obviamente siempre, siempre tienes que estar prospectando, tienes que seguir inscribiendo a más personas. Y de esta manera es como tus socios van a ver o bueno, tu equipo se va a dar cuenta que tú sí trabajas y bueno, ¿cómo lo haces? Y de esta manera ellos lo van a hacer. Recuerda que este negocio es de duplicación. Entre más tú les enseñes a duplicar, ¿qué van a duplicar? Bueno, van a duplicar el cómo tú prospectas, van a duplicar el cómo es que tú los capacitas para que ellos también capaciten a su gente. Y de esta manera el trabajo no sea tan pesado porque cada quien, ellos ya aprendieron, ¿no? No le tienes tú por qué hacer el trabajo porque es igual que con los hijos. No les haces tú la tarea porque el día de mañana ellos no van a saber hacerlo ni van a saber enseñarle a los demás, ¿no? Entonces, bueno, esto es evitar la trampa del gerenciamiento. Recuerda que ellos no necesitan un jefe. Ellos no necesitan un jefe porque si ellos necesitaran un jefe, entonces no estarían buscando un negocio donde tengan esta libertad tanto financiera como de tiempo, etcétera. Y por esto es que ellos no buscan un jefe, están buscando un negocio donde sean libres, ¿no? Entonces tú no tienes que aplicar la de que ahora vas a ser su gerente y vas a estar supervisando lo que ellos tienen que hacer en su negocio. No, 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 no. Eso no se hace. Recuerda, solamente es enseñarles a duplicar, enseñarles con el ejemplo y bueno, de esta manera meter sangre nueva al equipo y que de esta manera el equipo siempre esté como entusiasta, como muy en movimiento, muy con la pila activa porque pues cada vez hay más personas nuevas y esa emoción que traen los nuevos inyecta a todos los demás de energía, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, la conclusión de este capítulo 2 es el trabajo es voluntario. Recuerda que aquí cada quien trabaja por su negocio. Aquí tú no tienes por qué estar gerenciándolos ni apurándolos ni nada. O sea, tú no eres su jefe, ¿sale? No hay contratos, no hay un contrato forzoso, no hay un contrato en donde tú seas su gerente, donde tú tengas que estarlos presionando y todo eso. No, recuerda, eso no. Nunca dejes de patrocinar, predica tú con tu ejemplo y no les hagas el trabajo. Recuerda que de esta manera es como funciona, como si... Porque tú a tus hijos no les haces la tarea porque sabes que el día de mañana no van a saber hacer las cosas, no están aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es el capítulo número 2 de mi primer año en el Network Marketing. Espero que les haya gustado y hasta mañana. Bye.